hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas versus zombistos el día de hoy vamos a comprar las semillas de la nueva planta zeta congelada para esto nos vamos a ir a la tienda y aquí nos vamos a ir a la parte de piñatas y aquí vamos a ir hasta el tope y miren chicos aquí tenemos la promoción que dice 10 semillas de zeta congelada más 10 semillas de la familia menta invernal vamos a comprarlo por 10 diamantes en un principio vamos a comprarlo hasta que se agoten las semillas y vamos a ver en cuánto terminamos de comprar en un principio costó 10 diamantes cada paquete es de 10 semillas y como pueden ver con cada compra va aumentando 3 diamantes miren chicos hasta el momento ya vamos 31 diamantes y así vamos a ir comprando hasta que las semillas se nos terminen o se agote esta promoción miren el proceso chicos vamos a comprar esta planta y vamos a jugar en un mundo y vamos a ver qué tal es esta planta defendiéndose contra el zombi miren chicos ya vamos 142 diamantes pueden creerlo en un principio compramos a tan sólo 10 diamantes y miren cuánto nos está costando hasta el momento el último paquete de semillas lo compré a 250 diamantes pero ya no lo pude grabar miren chicos y miren ya se terminó ya no hay más ahora nos vamos a ir a nuestro almanaque y vamos a ver cuántas semillas hemos logrado recolectar de esta planta miren aquí lo tenemos al último miren chicos hemos logrado recolectar 860 semillas la vamos a abrir y miren has desbloqueado zeta congelada pulsamos en continuar y miren chicos la tenemos al nivel 1 la vamos a mejorar hasta que se nos termine las 610 semillas que nos queda miren chicos y miren sólo nos alcanzó hasta el nivel 4 no tenemos más semillas miren tenemos 260 semillas para subirlo al nivel 5 necesitamos 300 semillas faltarían 40 semillas más miren esta planta al nivel 4 tienen coste en soles de 175 recarga cada 10 segundos dureza 1250 alcance 2 casillas daño 1000 daño de nutrientes 1100 esta planta lanza varias esquirlas a zombis al azar del mapa golpea a los zombis en combate cuerpo a emite un aura gélida que potencia las plantas de mente invernal y congela a los zombis vamos a jugar en el mundo de mares piratas día 5 y vamos a ver qué tal nos va con esta nueva planta miren chicos aquí vamos a seleccionar lo que es nuestro girasol primitivo para que nos dé soles y la zeta congelada que congela a zombis cercanos y vamos a seleccionar el resto de plantas las cuales no les vamos a ocupar bueno amigos aquí vamos a sembrar nuestra fila de girasoles para poder comprar nuestra zeta congelada que tiene un coste en soles de 175 miren chicos aquí viene el primer zombi vamos a sembrar nuestra primera planta y miren chicos como golpeó al zombi y lo mató wow esta planta está muy buena vamos a sembrar el siguiente vamos a sembrar el siguiente vamos a ver qué pasa con este zombi al pisar las ráfagas de hielo que votó miren chicos como ralentiza los zombis hacen que vaya más lento miren miren chicos como mata rapidísimo al zombis de un golpe manda volando su cabeza no solo eso que sino que también se defiende de los zombis miren como manda hielo y mata a los zombis miren como manda hielo que ataba a los zombis miren chicos todos los zombis que pisa el hielo que botó esta planta se ralentiza van más lento la zeta congelada dispara hielo con nutrientes manda hielo a todo el patio miren chicos aquí vienen más zombis miren como se defiende esta planta al comienzo creí que era una planta instantánea pero no es una planta súper buena y miren ya ganamos el día 5 en mares piratas bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos en una nueva oportunidad chau 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 chau